Vámonos, avanzamos hoy Se llaman tu ausencia para ustedes esta noche Deja Vane lo bendecido Y que venga el sabor Vane López, queridos Iguales, tres y doce Del cinco salimos De nego y el grupo Y este arrebato debe Quiero tenerte lejos Amigos Y sus temas Hoy Pandiga El internacional de reggaeton Ganar, ganar y bajos de Casper La bella y al verde Todos los niños, veles, payasos Orieme La banda, la cancilla El famoso, la moda, sabrosita, hueva, hueva El famoso Cheche El amor impresionante Pequeña estrella Y su amor, amor, amor El famoso Nami Los niños, las 14 Chucho y yoga Los pocos, tres y doce Sacimos de bravo Sacimos de bravo La banda que rima El pibes, chicos Gracias, era mozón El famoso Cheche Carmelites, lindes, de gris Y ahora La niña del barrio José Peluches, de pincelta Llegaron sabrosita, hueva, hueva Antillanos, monedas La pene, sin yuca Chucholites, lindes, de pincelta Salgo con su cita Pincelta Somos como los frijones Y el maíz Reconocidos Por todo el maíz La guaga, el chorro El pinto, el cinto, el cinto, el cinto, el cinto, el cinto La cordillera Que es que te ha conquistado Esa noche, lindos Muera Es el rogui y gas, persas y poten El bravo Y que amagachado Panelo bendecido Uno, dos y tres La familia Del popuchero Una y otra vez El pollo Raul y Tantiqui Hermano Chiqui Y el broli Desconocidos De los meros niños de la tierra Pequena señita Santa Usurita La bella esa noche Está muy impresionante El brujo Y pope Porque ser sonidero Se anhela El respeto Lo mejor de Tempeaca y Puebla Y pares No Nos somos la sinfones del amor Mucho menos San Pablo San Pablo San Pablo Santa Úrsula Porque no No Esa noche Esa noche Es tarde a cancillo Sabor En medio el morro sin amor San Iconás Soya Salsa Y luces blancas Y luces de colores Que ganan tus mejores seguidores Los niños en voz Máñez de la iglesia Y Dios contigo Y Dios contigo Con ella Y Dios de grande en mi canal Y con mi boca De caras y por pechos Para que se pique en el canal Hasta abajo California En mi canal es el amigo sonido Zamoré en el seco puerta En el otro lado sonidero Movimiento TV En el cielo va el Dios En el miedo se mata En las protagonistas del chamaco Destructores Y nada más sirven para bandera Para que le hechino Posa chicle La mosca y gopa Vienes barbón Siempre compañía Se va Vienes que te hago por ti Se va El famoso flojo Son a caspe La menciona Mr. Rubato Debe Mi chica del barrio A con eso se va La poquilla se quita Siempre con Esa noche A con eso se va Noventa y siete Noventa y siete Noventa y siete Noventa y siete